¿Qué es la seguridad informática? WatchGuard, nuestra marca emblema, para la parte de la seguridad en redes de datos. También ofrecemos seguridad ya hacia los endpoints, que ya con diferentes plataformas como Antivirus, manejamos Excel, manejamos Kaspersky y soluciones ya de oficina, de ofimática Leticia, sería la parte de Microsoft. Bueno, en referente a WatchGuard, tenemos la mayoría de las certificaciones desde la parte de Essentials y las diferentes especializaciones de acuerdo a productos que tiene WatchGuard. También tenemos las máximas certificaciones, las avanzadas, y además de eso somos centros de entrenamiento. Tenemos la certificación de Trainer and Trainers, la cual ya nos permite hacer ya certificaciones incluso aquí. Sí, la marca la verdad es que sí nos ha apoyado bastante. Creo yo que es un ganar-ganar, porque WatchGuard, así como nos exige tener gente certificada, ingenieros, en el que nosotros tengamos nuestros propios equipos para hacer demos. También ellos, si nosotros cumplimos, ellos nos dan material de marketing, nos apoyan con el hacer eventos, hacemos eventos en conjunto hacia cliente final. Tenemos mucho acercamiento con gente de WatchGuard, incluso gente del corporativo, que pocas empresas hacen eso. O sea, para nosotros es muy fácil que, oye, tenemos un muy buen proyecto, quiero presentar apoyo del fabricante, y bueno, hemos tenido la oportunidad hasta de cenar con el CIO de WatchGuard. Y eso, pues, la verdad es que ninguna empresa lo hace. Bueno, la primera es falta de educación. Educación hacia todos los usuarios, usuario final. Creo que falta mucha concientización. Ya después de eso, pues, amenazas en cuanto a... Bueno, al tener una red corporativa, pues ya tiene muchos usuarios. Y pues ya tienes que tener el control de esos recursos. Por ejemplo, al usar internet, pues, tienes que saber hacia dónde están... Qué es lo que están accesando, qué se está descargando de internet, porque al fin y al cabo va a llegar a la red de tu empresa, y vas a compartir recursos de tu empresa, y si algo está mal, está afectando, si algo está siendo atacado, pues la empresa no va a funcionar. Algún proceso o algún sistema muy delicado puede quedar vulnerable o incluso lo pueden tirar. Las contraseñas y el mal uso de los recursos en que, bueno, cuando tienes una laptop, un teléfono, que es propiedad de la empresa, pues cuando lo utilizas para cuestiones personales, pero pues si empiezas a hacer descargas de sitios que, pues, no son del todo sanos, si quieres bajar información, si quieres bajar, pues, alguna herramienta que te ibas a descargar otro software de manera gratuita, pues ahí está mal. Porque a lo mejor descargas eso, pero pues vas a descargar algún tipo de software que a la su vez va a comprometer esa máquina. Cuando tú te vas a la empresa y conectas tu equipo a la red, pues ya estás comprometiendo a toda la red de tu corporativo. Y que las contraseñas, pues las andes divulgando en todas partes, pues eso ya. Bueno, es que normalmente las empresas saben que ya tienen que trabajar en su seguridad cuando ya tienen el problema grave encima. ¿Por qué? Porque a lo mejor con algún ataque de un ransomware ya su máquina quedó encriptada, algún servidor con información muy sensible, pues de repente ya su información ha sido secuestrada y pues se dan cuenta que tenían una falla en la seguridad y tenían que haber hecho algo para protegerse de ese tipo de ataques. Algunas empresas, pues sí, ya cuentan con personal un poco más calificado, los cuales no sabes qué, pues aquí en este entorno corporativo, en esta red, pues está sucediendo algo, ¿no? Hay lentitud, de repente puede ser que los sistemas empiezan a ser intermitentes, entonces sí hay que poner ya un foco, ¿no? Ya se emprenden alertas y decir, pues tenemos que traer a gente, a consultores o gente especializada, que haga una revisión de toda la red o de todo nuestro entorno informático, porque puede ser una red ya de LAN, puede ser Wi-Fi, como sea, y pues algo está pasando, ¿no? Bueno, la principal, estamos en el sitio de WatchCard, como World Partner, la otra, nosotros tenemos nuestra página de Internet, es www.dic.com.mx, en la página tenemos diferentes teléfonos de contacto y también tenemos un WhatsApp.